¡Los putus! ¡Muy, pero muy, 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 muy buenas noches! ¡Nosotros somos por ahí están los putus! ¡Ay, ya que frío! ¡Ajá un cacho ahí! ¡Muy, pero muy, muy buenas noches! ¿Están muy bien? ¡Oh, oh! ¡Oh! ¿Pero ve los micros o ve los vehículos? ¡Muy, pero muy buenas noches! ¡Ay, como te va! ¡Muy, mira! Nosotros venimos de Chile, de la gordita, de la gordita, de la gordita, de la gordita. Nosotros no somos paroditas, los tutus. Y bueno, están los en manaje, siglos de la bebé. ¡Lá! ¡Mirá los parodistas! ¡Jolá, palmas arriba! ¡Dale! ¡Chá, chá, 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 chá! ¡Eso! ¡Sabros! ¡No, no, no! ¡Bes, me, por! El corazón de convocen, cada minuto de este hermoso carnaval, cada sonrisa y cada aplauso bailó, juros que nunca jamás voy a olvidar, cada momento, que me dañen el alma, que me dañen el alma, Un solo deseo, un solo deseo, el tiempo seré pegado por mí, parar en el cantante y quedarme aquí, cuando con amigos poder cumplir, tus sueños que se inventan, bajo las estrellas. Así bailan. Un solo deseo, un solo deseo, el tiempo seré pegado por mí, parar en el cantante y quedarme aquí, en el cantante y quedarme aquí, cuando con amigos poder cumplir, tus sueños que se inventan, bajo las estrellas. Así se despide, ¿eh? ¿Tú poneditas? ¡Lotututut! ¡Está sabroso! ¡Se fue! ¡Lotutut! ¡Lotutut! ¡Muchísimas gracias! ¡Venid a verlo! 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 ¡Venid a verlo